Hablemos también de Big Data, me gustaría preguntarte dónde están los datos y quién son los propiedarios de estos datos, es decir, de quién son los datos. Bueno, datos hay de muchos tipos, entonces los datos están en muchos sitios, hay datos lo que se llama personales, es decir, datos generados por personas o que permiten identificar a las personas, y hay datos que no tienen nada que ver con las personas, por ejemplo, en una ciudad, como puede ser Madrid, pues hay datos de polución, de temperatura, de tráfico, de humedad, en la ciencia hay muchísimos datos, por ejemplo, los aceleradores de partículas del CERN generan cantidades ingentes de datos, toda la astronomía y las ciencias del espacio generan cantidades también ingentes de datos, entonces hay muchísimos datos, los datos están casi en todas partes y en la ciencia se generan cantidades masivas de datos. En este contexto, los humanos también generamos cantidades masivas de datos, en gran parte por la ubicuidad de los móviles, los móviles generan grandes cantidades de datos, específicamente los servicios que usamos en nuestros móviles, cuando usamos redes sociales, cuando usamos mapas, cuando nos conectamos a internet, hacemos búsquedas de internet, todo esto va dejando lo que se conoce como huellas digitales, muchos datos. Entonces, estos datos, normalmente, si son el resultado del uso de un servicio, son propiedad de quien proporciona ese servicio, porque cuando nos hemos instalado el servicio, bien sea la aplicación o accedemos a una página de web, normalmente nos preguntan, hay unas páginas muy largas que te explican en qué consiste el servicio y ahí explican qué datos captan y te dicen que todos los datos son suyos y que pueden hacer con los datos más o menos lo que quieran. El problema es que nadie lee esto, pero yo creo que una buena regla es el hecho de que no existen realmente ONGs en el contexto de las empresas tecnológicas y que si usas un servicio gratis, pues probablemente es porque estés pagando con tus datos, no porque quieran ser altruistas y ofrezcan el servicio realmente gratis. Y luego estos datos se usan para entenderte, para modelarte, para modelar tus gustos y mayoritariamente para venderlos, para que te hagan publicidad personalizada. El principal modelo de monetización ahora es la publicidad personalizada. ¿Y para que ofrezcan...? Se pongan anuncios personalizados, pues de todo tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Si buscas lo que sea un libro, pues te van persiguiendo los libros por internet, ¿no? Si buscas, yo qué sé, una maleta, te va persiguiendo la maleta. Sí, si buscas un producto en concreto, te persigue ese producto en concreto. Sí, 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 a que ya lo hayas comprado, da igual, tú sigue persiguiendo. ¿Y se puede borrar la boya digital? Pues como acabamos de ver ahora, ¿no? Es muy difícil, realmente es muy difícil, porque una propiedad que tiene la información digital, a diferencia de los objetos físicos, es que a coste prácticamente cero, la puedes distribuir infinitamente, ¿no? Entonces, es muy difícil, por eso yo creo que es importante, antes de postear nada en internet, pensar en este hecho, ¿no? En el hecho de que, así como las palabras se las lleva el viento, bueno, ahora no, porque lo están grabando, pero cuando pones cualquier frase, pones cualquier foto, ¿no? En internet, eso se queda ahí para siempre y por mucho que tú lo quieras borrar, ya se ha distribuido, pierdes el control, ¿no? De ese mismo contenido, aunque sea tuyo, ya has perdido el control al ponerlo. En internet. Si luego has cambiado de opinión, ya ha quedado ahí. Too late. Pero con el nuevo reglamento de la Ley de Protección de Datos, el europeo. Sí, GDPR, sí. ¿Podremos garantizar la protección de datos y a la vez el envío de información? Sí, bueno, la protección, el Reglamento Europeo General de Protección de Datos, realmente ha sido pionero a nivel mundial y de hecho ahora está siendo un poco el modelo, ¿no? A seguir en otros países, porque ha colocado a la persona en el centro, ¿no? Y ha dicho, bueno, en el contexto de datos personales, pues la persona debería tener el control con respecto a qué datos se captan o no y debería haber transparencia con respecto a cómo se están utilizando esos datos. Y estos dos principios de control y transparencia son muy positivos, ¿no? Al mismo tiempo, es muy difícil conseguir realmente este control y transparencia, porque lo que está pasando es que cuando tú intentas acceder a una página de web que capta datos personales, como fuesen los cookies, ¿no?, de las páginas de web o utilizas un servicio, te muestran una pantalla diciendo si dices que sí y al final la gente dice que sí y tampoco lee todo el detalle, ¿no?, de qué es lo que están haciendo, ¿no? Yo creo que los textos son ultra largos para que no los lea. Sí, sí, y además es lenguaje legal, entonces, por eso el concepto de transparencia tiene que ser no simplemente que lo muestres, sino que se haga de manera que un ciudadano o ciudadana media lo pueda entender, porque si no, pues sí, esto ha sido transparente, entre comillas, ¿no? Entonces, yo creo que es un paso positivo con respecto a la captura y uso de datos personales. Aún así, un reto que tenemos es que hay muchos servicios que si tú no quieres que capten tus datos personales, entonces no puedes usar el servicio. O sea, yo no tengo la opción... Las empresas, ¿cómo pueden ofrecer sus servicios a usuarios sin sus datos? Claro, entonces, el modelo sería que moneticen de otra manera, por ejemplo, me lo estoy inventando, en lugar de usar una red social gratuitamente, tú podrías decir, no, no uséis mis datos, pero yo os pago 5 euros al mes o 10 euros al mes, entonces lo usarías privadamente, ¿no?, y pagarías por ello, porque de alguna manera tienen que sobrevivir, obviamente es una empresa, ¿no?, pero en lugar de pagar con tus datos, pues pagas con dinero, ¿no? Hay muchos servicios con éxito de internet donde tú pagas una suscripción, ¿no?, servicios de música o de películas donde no pasa nada, pagas una suscripción mensual y utilizas los contenidos, ¿no? No es que sea imposible, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado como sociedad a utilizar todo gratis, ¿no? Entonces, no hay la opción de decir, bueno, yo no lo quiero gratis, pero quiero pagar, pero a cambio que se preserve mi privacidad, ¿no? Y una cosa también buena de todo esto, la transformación digital, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué perfiles profesionales traerá? ¿Técnicos? ¿Qué demandará el Big Data? ¿Qué demandará la inteligencia artificial? Como he mencionado antes, la demanda de profesionales técnicos, de perfiles técnicos como pueden ser ingenieros de teleco, es altísima. A nivel europeo no va a haber suficiente gente con estas cualificaciones, ni tampoco a nivel mundial. Hay una grandísima demanda que tenemos que intentar ver de qué manera podemos suplir y por eso necesitamos más vocaciones, ¿no?, de gente que decida estudiar ingenierías o informática. Con la inteligencia artificial se anticipa una transformación profunda del mercado laboral, donde van a desaparecer muchos trabajos, pero también van a aparecer muchos trabajos nuevos. Se estima un crecimiento neto, según el Foro Económico Mundial, de 58 millones de puestos de trabajo y estos nuevos puestos van a ser cualificados y mayoritariamente tecnológicos. Entonces, tenemos que ver de qué manera, como sociedad, nos movemos hacia tener suficientes personas, suficientes profesionales y suficientes gente joven que esté estudiando este tipo de perfiles para poder suplir esta gran demanda que va a haber y que ya la hay, ¿no?, de posiciones tecnológicas. Yo creo que es el mejor momento para estudiar teleco ahora, mejor incluso que cuando yo estudié. ¡SUSCRIBETE!